A nivel local se trataría de un homicidio. Rubén Walter Suárez, el hombre de 60 años encontrado sin vida en el baño del departamento que ocupaba, en calle Guatemala al 50 en Banda Norte, era un policía retirado en el año 2004, oriundo de Villa María. Personal policial acudió al lugar y encontró a la víctima. En el orden provincial, menos dinero a nivel de Córdoba. La recaudación total del mes de agosto de este año presentó una variación nominal del 43,2% respecto al mismo mes del año pasado. Descontando la inflación, ello implica una caída del 6,6 en términos reales. Así la provincia ha registrado una pérdida acumulada de, escuche bien, 20.331 millones en el último año. A nivel nacional, paro docente. Hablamos de esta situación, pero a nivel país, la Confederación de Trabajadores de la Educación, Cetera, anunció hoy un paro de 24 horas en todo el país para mañana en repudio a la agresión que sufrieron docentes de Chubut, como lo mencionábamos anteriormente. En tanto, el titular de UPC Río Cuarto, Juan Cimes, confirmó que el gremio adhiere también a la medida e impulsa para mañana jueves un paro sin asistencia a los lugares de trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!